Bajo la piel cansada Beatriz Escalante Cuando las pestañas cargadas de rimel negro dejaron de apuntar hacia el café exprés el hasta entonces también negro panorama se volvió luminoso Por la puerta de la cafetería escolar entró un cuerpo adolescente del que no se perdía ningún detalle La camiseta roja y el ajustado pantalón vaquero parecían puestos más para delinearlo que para cubrirlo Indiferente a todo pues no se sabía observado el cuerpo avanzó hacia el mostrador y mientras con su voz masculina pedía distraídamente un refresco Laura, la dueña de las pestañas pintadas disfrutaba recorriéndolo de arriba a abajo con los ojos aunque hubiera preferido hacerlo con las manos Él se sentó a una mesa que para alegría de Laura lo situó bastante cerca de ella justo enfrente por lo que ni siquiera tuvo que girarse para mantenerlo dentro de foco entonces se dedicó a mirarle hasta el último lugar sin ropa el cuello los antebrazos fuertes bien formados y las manos largas que se entretenían en ojer un libro de matemáticas le traía sobre todo esa zona donde es posible entrever la piel el pecho oscurecido por el vello el cuerpo se levantó a comprar alguna otra cosa en la cual Laura no reparó pues hallaba absorta adivinando el contorno exacto de los muslos enfundados en la mezclilla comenzó a desvestirlo se imaginó quitándole la camiseta acariciándole la nuca con la punta de la lengua le bajó el pantalón y cuando lo tuvo completamente desnudo se inclinó sobre él para probarlo lo besó lo sintió crecer bajo la presión de su mano después lo acostó lo sujetó de las muñecas y así teniéndolo inmóvil todo suyo lo poseyó al ritmo de su deseo al final cuando lo miró a los ojos para reconocer en ellos la sorpresa de él por el orgasmo de ella se encontró con que el cuerpo continuaba en la cafetería y la miraba Laura sintió como la sangre él subía de golpe a la cara sintió a la vez vergüenza y pena de sí misma tallarse próxima a cumplir los 40 y no haber tenido jamás un orgasmo por cópula el ruido de la chicharra anunció el fin del descanso se sonrieron Laura se dirigió al salón 205 a impartir su clase de historia pensando en que a pesar de la edad de él y de su inexperiencia o más bien precisamente por esos dos motivos él podría ser un buen amante aquella noche en su casa Laura preparó la cena para sus tres hijos y para su marido pues aunque los dos trabajaban él seguía siendo incapaz de levantar a su propio plato en realidad era incapaz de muchas cosas como de darle tiempo a Laura cuando estaban en la cama y sin embargo allí estaban otra vez solo que ella no mostraba el fastidio controlado que regularmente aparecía en su cara en esas circunstancias en lugar de esa mezcla de impaciencia y resignación sentía interés lanzó la mirada sobre el hombre que se desvestía de manera monótona le molestó ver desnudo ese cuerpo decadente que a cada tanto le engañaba había sido tan vívido su fantaseo en la cafetería escolar que no pudo evitar la comparación a pesar de todo Laura accedió a la solicitud de su marido no optó por la evasión como en los últimos meses no se negó ni se durmió a la mitad ni tampoco ni tampoco se puso a repasar con la mente cuánto debía hacer al otro día mientras dejaba su cuerpo cumpliendo con uno de sus más desagradables deberes conyugales aceptó porque también tenía deseo no de él claro pero tenía deseo aceptó porque no quería abdicar como de costumbre quería estar con un hombre y lo intentó con su marido buscó acercarse lograrlo pero fue inútil 15 años de relaciones sexuales disparejas se concentraban en esa cama 15 años de incomprensión resentimientos y descuidos imposibilitaban el encuentro Laura no consiguió alterar la rutina de abdominales que el marido hacía sobre ella para llegar al clímax para ella esa noche fue un fracaso para él una noche como cualquier otra madrugada en la oscuridad los ojos de Laura limpios de rímel trataban de mirar el cuerpo de aquel adolescente ya no quería soñar ni esperar no quería no quería pero no quería Gracias.